¿Qué es lo que ocurre? Que en la página del CERVEL uno puede ver a todos los candidatos La página es cervelelecciones.cl Entonces tú puedes ver los candidatos a alcaldes, los candidatos a gobernadores Los candidatos a convenciones constituyentes Puedes verlo hasta por el pueblo indígena, por ejemplo Y puedes ver la elección de concejales, el tema de la instalación de la mesa Entonces ya están todos, por si no saben a quién votar Aquí están todos los candidatos por región y por comuna Incluso creo que tienen hasta los votos emitidos ya Solo que no los han publicado Claro, están los votos guardados Yo me quería concentrar en un asunto en específico Lo que tiene que ver con la elección de gobernadores regionales Porque considero yo que hay muy poca información al respecto ¿Qué son los gobernadores regionales? Pero si todavía no se define siquiera cuál es el papel que van a cumplir O sea, el papel completo Porque hay algunas cosas que están definidas, pero no todas Y de hecho eso es lo que quería comentarles al respecto Pero el asunto está con que el gobernador regional Ustedes cuando lo vean acá en el CERVEL es por región Entonces, por ejemplo, en cada región va a haber un gobernador Entonces, por ejemplo, en Arica Los candidatos a gobernadores regionales son los que aparecen ahora en la pantalla Después tú te vas a Parapacá, te vas a Antofagasta Valparaíso y todo Están todos Entonces, había algo que yo no sabía Y me enteré ahora recién Por eso me interesó este tema Antes de que hablemos de qué es lo que hace el gobernador regional Vamos a dar una pincelada a esto Hay una cosa que quería comentar Que tiene que ver con cómo se elige el gobernador regional El gobernador regional es elegido por su región universal en votación directa Resulta electo el candidato a gobernador regional que logre la mayoría de votos válidamente emitidos Es decir, excluyendo los nulo y blanco También habíamos hablado en alguna oportunidad de que el nulo y el blanco en Chile no son válidamente emitidos Esto lo hablamos creo que en la previa, ¿cierto? Sí, lo comentamos Y esto es lo que yo no sabía, dice Que esa mayoría debe ser de al menos un 40% de los sufragios válidamente emitidos Si hay más de dos candidatos y ninguno logra el 40% de los votos válidamente emitidos Hay una segunda vuelta entre los dos más votados Y acá dice, dura 4 años en el ejercicio de sus funciones Puede ser elegido consecutivamente solo para el periodo siguiente Entonces, esto es el asunto Que si sacan más de un 40% en la primera vuelta Puede ser un siglo va a ser electo No es el 50 más 1 Entonces, ese es un dato importante Yo no tenía claro esto, pero ahora sí lo tengo claro al leer esto En todo caso es un movimiento bueno porque así te ahorras una segunda vuelta innecesaria Claro Porque con un 40% ya aclaran Es como, es un híbrido entre la elección de presidente y la elección de alcalde Claro De hecho, para la elección de alcalde en el futuro quizás exista segunda vuelta Sobre todo porque vamos a lo que dijo Pepe Auta aquí en el anterior Que él señala que aumentarán considerablemente las comunas con alcaldes elegidos con votaciones bajo el 30% Y sin mayorías políticas favorables en sus consejos municipales Entonces probablemente se va a impulsar que en el futuro Los alcaldes pasen por este mismo procedimiento que los gobernadores regionales De que tengan que tener un 40% Entonces esto es una prueba, pudiésemos decirlo De ello Sí, está bien Está bien O sea, no es lo ideal, pero está bien Lo que pasa es que Son formas diferentes de democracia Claro En la misma democracia, pero en otro color Claro Exactamente Después te enseñarán aquí ¿Cuándo se hará la elección de gobernadores regionales? Las elecciones de gobernadores regionales se harán cada cuatro años La primera se hará los días 15 y 16 de mayo Y las eventuales segundas vueltas Segundas vueltas El 13 de junio del 2021 Y acá otro asunto interesante Dice Para hacer calzar las elecciones de gobernadores regionales y consejeros regionales Y no afectar la duración del cargo de los consejeros electos del 2017 Es decir, cuatro años La próxima elección de consejeros regionales Que será el 21 de noviembre Ahí con todo el choclón de diputado El presidente Y algunos van a estar con senadores también Junto con las elecciones que mencioné anteriormente Quienes sean electos consejeros en esos comicios Estarán en el cargo solo por tres años Para hacer coincidir la siguiente elección de este tipo de cargos Con las elecciones de gobernador regional y municipales de octubre del 2024 Ese es un dato ahí que hay que tenerlo en cuenta O sea que los próximos core solamente van a estar tres años en sus cargos ¿Y qué hace un core? ¿Qué hace un core? Un core es parte de lo que se denomina gobierno regional Porque ahora vamos a leer Vamos a leer Por lo menos yo de lo que sé de los cores Que son como esos que trancan la pelota en todos los proyectos Claro, ¿y por qué? Porque aquí vamos a ver qué es el gobierno regional Porque es donde están los cores básicamente El gobierno regional Es el organismo encargado de la administración superior de cada región Tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región Lo que acaba de decir tú Básicamente Trancan la pelota con los presupuestos Claro ¿Quiénes conforman el gobierno regional? El gobierno regional está constituido por un gobernador regional y el consejo regional Tanto los consejeros como el gobernador regional son elegidos por sufragio universal y votación directa Bueno, ahí está el asunto Es el gobernador regional El gobernador regional es el órgano ejecutivo del gobierno regional Preside el consejo regional donde están ahí los cores Debe coordinarse con los demás órganos y servicios públicos Le corresponde también la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos Que dependen o se relacionan con el gobierno regional Además, debe asignar los recursos de él o los programas de inversión del gobierno regional De los programas de inversión sectorial, de asignación regional Y aquellos que correspondan en virtud de transferencias de competencias que haga el presidente de la república Y ahí está el meollo del asunto Este es el problema de por qué nosotros decimos que no está claro qué es lo que hace un gobernador regional Porque existen competencias que el presidente de la república le daba al intendente Eso es lo que iba yo a acotar a continuación ¿Qué va a pasar con el intendente a partir de ahora? ¿Va a seguir existiendo? ¿Va a ser un nexo de comunicación entre el gobernador y el presidente? ¿Va a ser como subsecretario? ¿Qué va a ser el intendente a partir de ahora? El intendente se supone que es reemplazado por el gobernador regional Pero va a existir, aquí está la pregunta ¿No habrá intendentes? Se acaba la figura del intendente A eso iba En su reemplazo se crea el cargo del delegado presidencial regional Como representante del presidente de la república en la región Pero es lo mismo, pero si eso es lo que hace el intendente Hacía lo mismo Exactamente, por eso que esto es un problema Que no ha sido subsanado por los políticos de turno Pero si, ahí con lo que dice Es un delegado presidencial regional ¿Eso es el intendente? Sí Precisamente eso es O sea, no se... Ya Lo que pasa es que aquí dice que este delegado Mantendrá en sus funciones Mientras cuente con la confianza del presidente de la república Y acá dice que le corresponderá La coordinación, supervigilancia o fiscalización De los servicios públicos creados por ley Para el cumplimiento de las funciones administrativas Que operen en la región Pero si eso es lo que hace el intendente Claro Entonces, ¿cuál es el cambio? Ese es el tema ¿Cuál es el cambio? Que este tipo no debiese existir bajo la lógica de... No, o sea, ese cargo debiera cumplirlo O suplirlo directamente el gobernador Si ya para eso lo estamos eligiendo Si no, ¿para qué? Si el presidente sigue teniendo el control de acá O sea... Claro, a eso iba ¿Entiendes? Porque si uno lo compara con lo que dijimos en denante A ver, lo que dijimos en denante es... A ver... Ah, que simplemente es el del consejo regional Claro, pero si eso es lo que hace ahora el gobernador O sea, no cambiaron en nada las funciones Sino que simplemente cambiaron el hecho de que el gobernador antes era elegido dedocráticamente Y ahora es democráticamente O sea, le cambiaron una M a la definición de lo que es un gobernador Claro, lo que pasa es que uno es el gobernador Es un coordinador, como dice acá Un coordinador Y el otro es más el que corta el queque Sí, pues si el ejecutivo es el intendente Claro El intendente es el ejecutivo en la región Pero si eso siempre ha sido así Y el gobernador, como te digo, hace exactamente lo mismo que está definiéndose O sea, no han hecho nada No han cambiado nada en la estructura El hecho de que haya un gobernador elegido por la ciudadanía No implica ningún cambio Eso, eso es lo que yo quería demostrarlo Viendo el papel de aquí, que esto es de la biblioteca del Congreso Y eso es algo que tiene muy molesto a muchísimos políticos Sobre todo en el sector de la exconsertación Pudiésemos decirlo así Porque como ellos van a ganar esta elección Van a tener pocas competencias al respecto Simplemente un coordinador y un padre con la campanita Es un cargo de papel nomás Exacto No tiene ninguna finalidad en el fondo Exacto, exacto No tiene ninguna finalidad Salvo que es una señal, como dicen los políticos Es una señal de, entre comillas, descentralización Porque quizá en gobiernos que vengan más adelante Van a eliminar esta figura del delegado presidencial Y van a recaer todo esto en el intendente O sea, en el gobernador Es que mira, el intendente o delegado presidencial ya Está bien que exista una persona que sirva como nexo Por último ¿Entiendes? Como una secretaría, algo así Pero no que tenga el poder ejecutivo Porque el poder ejecutivo lo debería tener el gobernador Porque si para eso lo estamos eligiendo Porque si es para solamente tomar decisiones sobre algunos proyectos O sea, hacer lo mismo que hacen hasta ahora Que es preocuparse de los proyectos para el fomento del deporte De la cultura y las artes Y más que nada Claro, por eso te digo O sea, no Ese es el asunto Entonces es una pérdida de energía Una pérdida de tiempo Una pérdida de recursos Es increíble Es increíble Insólito Como le venden la pesca a la gente Y la gente se la compra entera Y ni siquiera la huele Claro, es que lo que pasa Como te digo yo No leen este tipo de cosas O no hay Los medios de comunicación no hacen la pega Que es mostrar esto Por eso yo quería que viésemos esto Y lo repasásemos todos juntos Para que diésemos nuestra opinión al respecto Ese es el asunto Y eso con el asunto A ver si hay alguna opinión aquí destacable Que dice que es un rascado de parte inferior Y no destaca el INSE Claro Perfeccional Eso es lo que dice Rodrigo Claro, entonces ¿Me entiendes? Es un cargo que no No tiene muchas competencias Y es simplemente Un saludo a la bandera O una señal Como te digo yo Una señal de que quizás más adelante Este cargo va a tener más competencias Es porque va a haber una presión social Que va a decir Que va a tener más competencias Lo que va a decir Puede ser Dale No, que Iba a decir yo Que puede ser por el hecho De que ahora sea electo Por la ciudadanía A lo mejor la gente Va a estar más encima del gobernador Viendo qué es lo que hace Y al ver que no hace nada Entonces va a salir la discusión Bueno, ¿y qué hace? Pues bueno Es que no tiene más atribuciones Entonces, bueno Démosela Eliminemos al intendente O al delegado Ministerial adjunto No sé cómo se llama El delegado potencial regional Le podría llamar Sí, pero Es lo mismo Al final es lo mismo Si el ejecutivo está ahí No está en otro lado Es que ¿sabes cuál es la dificultad? La dificultad de la gente Tiene que ver En nuestro país en específico Con el asunto De los castrofes naturales Porque, por ejemplo Imaginémonos que exista Un terremoto en Arica Demos el ejemplo de Arica Hay un terremoto ¿Qué puede hacer el gobernador Si el gobernador solamente está Para las Lo dijimos acá arriba Que está solamente Para el desarrollo social Cultural y económico De la región Nada, po Un gobernador O sea, aparte de hacer Actos de presencia No puede hacer nada No puede dirigir La parte De emergencia Digamos, no sé Ni siquiera la defensa civil Podría dirigir el gobernador Claro, porque eso Lo va a tener El delegado regional O sea, presidencial regional Claro El delegado va a ser El que va a tener El ejecutivo de su lado Y el que va a poder Hacer la ¿Cómo se llama? La transferencia De fondo El mando Las indicaciones Las direcciones Todo lo va a hacer El delegado El presidente Entonces La fuerza armada Claro Por eso te digo Si ni siquiera La defensa civil La va a poder dirigir El gobernador Entonces ¿Para qué va a estar ahí? ¿Cuál es la función Al final? ¿Entiendes? Sí Porque si el cargo Es tan simplón Como eso Podríamos perfectamente Bien haber trasladado Todas esas Atribuciones Atribuciones Al alcalde Por último Claro Claro Al alcalde De cada comuna O a la alcaldía No al alcalde en sí Sino que generar Porque ya La alcaldía Incluso tiene Un cargo Que se dedica Específicamente A eso Que se supone Que hace El gobernador Es como que A la gobernación Municipal O sea A la corporación Municipal Eso Por el alcalde Y por los Concejales Claro Por eso A eso ibas tú Porque también Los concejales Tienen algo que decir También al respecto Claro Porque por eso te digo Porque la corporación Como tú le llamas Municipal Ya tiene Una Parte Que se dedica Específicamente A lo que en este caso Haría el gobernador Entre comillas Claro Que no tienen El mismo tipo Financiamiento Porque la ventaja Que tiene el gobernador Es que cuenta Con los fondos Que manda directamente El gobierno ¿Me entiendes? Esa es como La gran diferencia Que hay Pero Pero los fondos Que van Destinados Específicamente Para las áreas Que le competen Porque el resto Del presupuesto Él no lo ve Es el 2% El 2% Del gobierno regional Algo así Era No me acuerdo El presupuesto Exacto Exacto En fin Creo que ya una vez Hablé también De ese tema Del 2% Del 2% Para el desarrollo Original Si Si Esas son las discusiones Que se pegan Claro 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 No me acuerdo 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 No me acuerdo